Vení, agarrame la perrita. ¿Puedo filmar? Quieta ella, Hugo. Agarrame la perra, Hugo, vení. Vamos, palma viejo nomás. Agarramela. Listo, para largar. No puedo sacármela de la mano. Mira como la tiene. Ahí la mata. Vení acá, vení acá. La llamó. La puta madre, mirá vos. Ahí la mató. Mira como la tiene, che. Uhhh, ¿qué hace esa perra? Mira la cheta. 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 Ay, qué tiro, qué lejos. Ay, cómo abre la cheta esa perra. Correte, Hugo. Ay, no, pude filmar. ¿Cuál la agarró? No, el Pac-Man. Mira, el Platero solito. El hijo del Pac-Man. Vamos, Platero. Corre bien el perro ese loco. Mirá como la mira. No se pasa de largo nada. Ay, qué tiro que le hizo. Ahí la acomoda. Ahí la acomoda y la mata. ¿Qué te dije? ¡Vamos, perro viejo! ¿Qué te dije? Mirá, y la trae también. Mirá como la trae. Este es hermano del toro. De Gonzalo Calzotto. De la misma madre y mismo padre, el mismo hijo. Hermano del perro del loco granero. ¿Cuál otro? De Francisco Anderson, pero la cría anterior. Del hombre este de Brasil. Mirá la cachorra. ¡Traiga, traiga! No hay uno que no traiga la liebre. La cachorra no se la deja. Ahí la va a pasar. Ahí pasa con la lampa. Pasa conmigo y todo, pues. Mirá, viva las trae, che. No, ese perro corre bien. Mirá la cachorra lo... Lo molesta, lo molesta. Hijo de puta. Ahí la tenés. No puede tener tanta tarjeta este perro viejo. ¡Quieta, déjà vu! ¡Quieta! Pero se me escapó la perra también. ¡Chao! ¡Vaya mierda! ¡Chao! ¡Vaya mierda! ¡Chao! ¡Vaya mierda! ¡Vaya mierda! ¡Vaya mierda! ¡Vaya mierda! ¡Vaya mierda!